Bien, estamos de vuelta aquí en el toque del mediodía, el reloj marca las 12.21 de este miércoles 3 de febrero del año 2021 y bueno, es el momento de darle los buenos días a nuestro compañero, el ingeniero César Fernández con su habitual segmento Las cosas del César, que va a estar súper interesante, también está Roberto por ahí, muy buenos días Buen día, buen día César, estamos aquí en Asatrán, México, haciendo tu lectura especial de hacer el Caribe y gracias a Dios esta tecnología que ha llegado para brindarnos facilidad de poder seguir trabajando principalmente a los que tenemos medios de comunicación y no detenemos Así veo que César también hoy no está en oficina y también puede conectarse de cualquier parte del mundo ni cualquier parte donde esté ahora mismo César, bienvenido No se escucha Sí, 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 te he escuchado Sí Pero parece que es problema Nosotros estamos en el resto del país también Bueno, casualmente tenemos a la alcaldesa de Viches, más adelante Ah, esa es mi amiga, esa es mi amiga personal Sí, sí, y nosotros estamos aquí rodeados de los centros atlánticos, en las playas de Mazatrán Y contento del invicto que tiene la República Dominicana porque ya están representando a toda la República Dominicana, al equipo que está en Asatrán del Caribe así que hay que desearles más suerte y felicidades, ya estamos en la semifinal, lo que es algo muy importante Sí César, vamos a entrar inmediatamente con tu segmento, pero hay una pregunta que estoy inquieto por hacértela ¿Cuál es el movimiento que la Fuerza del Pueblo y el doctor Luis Fernández están programando con el tema de que la Junta ha dicho que la Fuerza del Pueblo no llegó al porcentaje requerido para ser un partido mayoritario? Esto significa muchas cosas para el 2024, la principal es que va a tener un presupuesto sumamente pírrico, vamos a decir, para poder llevar unas elecciones presidenciales Cuéntanos sobre eso, antes de entrar con tu tema Normalmente ese era el tema que teníamos para hoy, ya lo habíamos consensuado con el equipo y de verdad que hay mucha confusión con la decisión de la Junta Central Electoral ¿De qué se trata? Siempre nosotros tratamos de que, las cosas que estén en contexto La ley de partidos políticos, que es la ley 3318, tiene un vacío Habla de cuál es el umbral que tiene la Junta para asignar los recursos, dice que del 5% en adelante El 5% de votos obtenidos en las elecciones se le asignará el 80% de los recursos Entre el 1 y el 5%, el 12% y el 8% restante de los recursos al resto de los partidos ¿Qué ocurre? Esta ley, que es en la cual está basada la decisión, la Junta Central Electoral Esta ley no dice el método, no lo explica O sea, no le dice, solamente le dice que se haga referencia a la última elección ¿Qué ocurre? La Junta, en el método que decidió, como pudo haber decidido otro Incluyó inclusive las elecciones municipales Y lo que ha hecho es un promedio de todas las elecciones que ocurrieron en el año 2020 Entonces, eso perjudica no solamente a la fuerza del pueblo Porque si obtuvimos el 5.69 en las elecciones presidenciales Y no así en las otras elecciones El promedio, por eso es que nos saca, es el partido mayoritario Pero afecta a 23 partidos políticos 23 partidos, no solamente a la fuerza del pueblo Entonces, si la ley, la 33 de 18, no tiene la calidad Si lo tiene, la constitución de la República Dominicana En el artículo 74, en el artículo 4, que dice Que cuando un poder del Estado, en este caso el poder electoral Va a tomar una decisión sobre una ley que no está clara cómo aplicarse Siempre, siempre debe aplicarse en beneficio del sujeto de derechos Estamos hablando de las garantías fundamentales Es decir, que la Junta tiene que proteger, en este caso A los partidos políticos que son parte de la constitución de la República Entonces, está bastante claro que la decisión Que pudo haber sido de la forma que la tomaron O contraria, en la forma que la tomaron No tiene la base constitucional Que nosotros estamos exigiendo ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la fuerza del pueblo? Bueno, ya el viernes pasado Solicitamos una medida de revisión Explicamos diferentes argumentos A este honorable tribunal A la Junta de Centro Electoral Y le solicitamos que revisaran la medida Estamos esperando el plazo de los cinco días Que otorga la ley máximo Para que ellos convoquen el pleno Y acojan nuestra solicitud de revisión Tenemos la seguridad La plenitud De que este Este honorable Pero se frisó Se frisó Sí Te da un problema ahí con la conexión De nuestro amigo César Fernández Que está en el este del país Bueno, ya lo tenemos Se frisó un poco el internet César Continúa Perfecto Entonces decía Que estamos nosotros Esperanzados Y confiados en la En que esta revisión Será vista como favorable Por los magistrados De la Junta de Centro Electoral En vista de que tenemos la razón No solamente nosotros La fuerza del pueblo Sino 22 otros partidos políticos Que estamos haciendo esta solicitud Y no se trata Y quiero establecer bien claro Robert Mariledia A todos los amigos Que nos ven A través de este importante programa De esta sección ya Que ustedes han logrado Que sea una costumbre No es un asunto del dinero El problema de la fuerza del pueblo No es que Nos den más o nos den menos dinero Porque lo obtenido por la fuerza del pueblo Al día de hoy Ha sido sin recursos Nosotros tuvimos un centavo Para ir a las elecciones del año pasado Del Estado No tuvimos financiamiento público Y recordemos que hubo un candidato En ese momento Candidato al gobierno Que con más de 125 mil millones de pesos Que se gastaron En esa candidatura No fue posible Van a las elecciones Entonces no es un problema de dinero Es un problema De que es legítimo Que obtuvimos La mayoría partidaria Con el 5.69 De las elecciones presidenciales Y recordar Que desde 1998 Al 2016 Antes que tuviéramos Ley de partido Siempre Siempre fue La elección presidencial El referente No ha sido Ha ocurrido ahora Pero Finalmente Que la fuerza del pueblo No se opone A que un partido Que obtuviera Más del 5% A nivel congresual Sea reconocido O asimismo A nivel municipal No nos oponemos Todo lo contrario Que sean bienvenidos A ser partidos mayoritarios Te tengo varias preguntas Ahí tenemos Antes de Menos Antes de Menos Déjame yo Puntualizarse de la CESA Porque le hice misión Del tema del dinero Es verdad Que no se necesita El dinero Pero CESA Tú eres un político Con mucha experiencia Y nosotros Tenemos muchos años Viendo selecciones En República Dominicana Realmente Hay una variable Dentro de la fórmula Para poder lograr Y cristalizar Tus operaciones A ser presidente De la República O de cualquier país Está el tema del dinero Fíjate como Estados Unidos Los candidatos Tienen opción O a recaudar fondos O a hacer actividades Para recaudar fondos Porque Obviamente Se lleva Mucho dinero En una campaña política No solamente Por el tema De los votos Sino porque Tú tienes que Colocar publicidad Materiales impresos Movimiento de personas O sea Una logística De mucho dinero Y no es lo mismo Recibir 30 millones de pesos Como partido minoritario Que recibir 200 300 millones de pesos Como un partido Como un partido Mayoritario Obviamente El dinero juega Un papel Sumamente importante Para cualquier aspiración Y otro punto Es esa Que ayer hablaba Con nuestro Compañero Vironet Sobre el tema De los porcentajes Si bien es cierto Que la ley No prevé O no tiene O tiene Seuva vacío La ley Es de partidos Hay que ver El tema De los porcentajes No lo mismo 4.5 Que el 5% Porque el 0.5 Significa Una cantidad De votos X Y recuérdate Que nuestra Nuestra constitución Dice que Para tu ser presidente Tienes que obtener El 50% ¿No? 50% De los votos Más Un voto Es decir Que tu puedes ganar Con un 0.001% Porque es un voto Y ahí mismo Por ejemplo Vemos que el PLD El PRM Sacaron Sobre el millón De votos Tenemos la fuerza Del pueblo Con 233.000 Tú me dirás Y yo entiendo La verdad Un partido nuevo Pero también Recordemos Un poquito De historia Prácticamente Contemporánea O como decimos Ahora nosotros Los jóvenes Un TVT De que Leónel Declinó Sus aspiraciones De candidatura Presidencial Por Convisión De que él Tenía que darle Paso a otro Candidato En este caso A Danilo Medina Pero En ese momento Todo el PLD Incluyendo Al doctor Leónel Fernández Dijo que tenía Dos millones De firmas Que apoyaban De que él Continuara Su candidatura Presidencial Entonces Ahí hay otra Otra Diuntiva De que ¿Dónde están Esos Los millones De firma Ahí fue Entra en Perfecto Mira Con respecto Al dinero A lo que me referí No es que No era necesario El dinero Si no Dije que No era imprescindible Tanto financiamiento Público Como privado Entonces La fuerza El pueblo Todo lo que Pudimos hacer En torno Al financiamiento Público Cuando el presidente Le da paso Al presidente Danilo Medina En el 2012 Como debía Hacer De manera Democrática Dentro de su propio Partido Teníamos Dos millones De firmas Y recordemos Que en octubre 9 Del 2019 En la primaria Del PLD Aún Con el gran Fraude Que Realizar En contra Del presidente Fernández Y todos nosotros Tuvimos un millón De votos Un millón De votos Pero acuérdate Que estábamos Dentro del PLD En ese millón De votos La mayoría De los compañeros Eran PLDistas O son PLDistas Todavía Y en apenas Un año No ha ocurrido La migración Completa De hecho Nosotros Que Somos un secretario De propaganda Del partido Que recorrimos Al país Varias veces En la campaña La gente Todavía creía En algunos lugares Que Leónel Era el candidato Del PLD Y que creían Que votando Por Gonzalo Votaban por Leónel Por el nivel De confusión Por el corto De un tiempo Como tú Muy bien enseñaras Y corto De difundir Que teníamos Un nuevo partido Que teníamos Un nuevo color Y que recuerda Que nos hicieron Tanta Ante Ampa Que estuvimos En la casilla 18 Nos pasaron A la 15 Y luego Volvimos a la 18 De tanta trampa Todo eso Por confusión Que no Ayudó A que obtuvieramos Más votos Ahora bien La ley Es bastante clara Si usted tiene Más del 5% En un nivel De votación Usted es partido Mayoritario La ley No dice En ningún lugar Que hay que hacer Sumatorios No lo dice Eso Lo hemos buscado Nuestro hogar Lo hemos buscado No lo está Es simple La ley Tiene apenas 4 o 5 Incisos No más de ahí Es decir Que nuestra lucha Está bastante bien definida En el sentido De que Logramos Lo obtenido Y tú tienes razón Un voto Significa La diferencia En las elecciones Pero en este caso En este caso No estamos hablando De un voto Estamos hablando De que Estamos Prácticamente Un punto Por encima De lo requerido Por la ley Y eso es lo único Que la fuerza El pueblo Está solicitando Que se reconozca Lo que es nuestro No estamos No estamos pidiendo Con los Eso sería Eso sería Bastante favorable Para las aspiraciones Para 2024 Y ojalá Que sea así Porque Sería Un En este momento Sería un cuadro Muy interesante Ver tres partidos Mayoritarios En vez de dos Y ahí El pueblo Tendría la opción De no solamente Decir voy a votar Por el menos malos Sino votar Por quizás En el caso De los seguidores Del doctor Leon Fernández Tener la opción De votar Por Leon Fernández Si entra A un partido Mayoritario Porque recuerda Que si se queda Como partido Mayoritario Será muy difícil Muy difícil Y cuesta arriba Las aspiraciones Presidenciales Del doctor Leon Fernández En cara A 2024 Yo voy un poquito Más allá De las aspiraciones Particulares De la fuerza Del pueblo De que si somos Opción Si no seremos Opción Al 24 Yo veo Como un atentado Al sistema De partidos políticos En la República Dominicana Debilitar A 23 partidos Que Tendrían precariedades Financieras De cara al futuro En lo que es Formación política En lo que es Mantener su estructura Es debilitar El sistema De partidos políticos Más aún Que el presidente De la República Ha solicitado Que de los 1.200 millones Que están asignados Del presupuesto Recordemos que el presupuesto Es una ley Que está aprobada Que De esos 1.200 millones Se ha reducido Al 50% Para con ese 50% Iniciar la construcción De una universidad En el municipio De Santo Domingo Creo que es injusta Esta solicitud En el sentido De que Lo primero Es que Ahora mismo No sabemos Cuando volveremos A la clase presencial Quizás en dos años Podrán Los estudiantes Estar de nuevo En las aulas Eso es lo primero Y lo segundo Construir una universidad Hay que planificarlo Hay que ver Dónde estarán Los profesores Cuáles son los estudiantes Cuáles son las materias Que se van a dar Etcétera No puede ser Que sencillamente Elimines eso Si tú me dices Bueno Vamos a cortar La inversión En los partidos políticos Para un tema Del COVID Quizás yo Te lo aplaudo Pero no Para construir Una universidad Que ahora mismo La sede central De la UAS La está Supliendo De esa necesidad No estoy Diciendo con esto Que estamos opuestos A que se construya No Porque estamos Vamos a solicitar Lo que quizás No es el momento Más prudente De hacer César Tú sabes Que honestamente A la fuerza del pueblo Hay que reconocerle Los logros Que ha alcanzado En el sistema Político Por el poco tiempo Que tiene Tiene unos nueve senadores En el Congreso Tiene su representante En el Consejo Nacional De la Magistratura Por ser la segunda fuerza Sin embargo Está la percepción De que no se han reconocido Las luchas Por ejemplo Ese partido Surgió por un supuesto Fraude Eso es lo primero Que aunque organismos Internacionales Hayan hecho su intervención El pueblo Tiene la percepción De que fue un simple Pataleo De parte De Leónel Fernández Lo segundo Lo segundo Es que tú dices Que no se había Promediado Nunca Unas elecciones Entonces Eso a mí me llena De preocupación Porque me hace pensar Que puede haber Un saboteo Entonces De tu parte ¿En qué te vas Para decir eso? ¿Y de dónde Puede proceder Ese accionar? Lo primero Que recordemos Que nosotros Denunciamos El fraude El 9 de octubre Y le hicimos Más de 11 Solicitudes A la Demacidad de Administración De la Junta De Centro Electoral Sobre Mejoras Que había que hacer Al sistema De votos automatizados Y no nos hicieron caso Y dijeron Exactamente Eso que tú señalas Que era que Estábamos bataleando Muy bien Fuimos a la elección Del 15 de febrero Y tuvieron que suspenderla Ellos mismos Tuvieron que suspenderla Y la OEA Se pronunció De lo inmediato Y su auditoría Arojó 21 hallazgos De deficiencias En el sistema De votación ¿Y por qué entonces? Si estaba todo bien Y no hubo Mal manejo No hubo fraude ¿Por qué el 15 de marzo Se votó manual? Precisamente Porque el sistema No tenía la capacidad Y más allá Dice el informe De la OEA Que hubo negligencia Y falta de capacidad De gerenciar el proceso De parte de la Junta Entonces yo creo Que ese tema Está bastante claro Y de ahí Es que sale El desprendimiento Y de ahí nace La fuerza del pueblo Del origen De esta manipulación Recordemos Que la elección Se votaba Hasta las 6 de la tarde Una hora más o menos Y se votó Hubo unos lugares Que se votó Hasta las 2 de la mañana Y eso fue parte Del fraude Que se ejecutó El 9 de octubre Ahora bien Con respecto A los logros De la fuerza del pueblo Y a lo que se está tratando De hacer ahora Estamos hablando De una jugada política Al gobierno No le interesa Tener un partido Fuerte de oposición Como sería La fuerza O como es La fuerza del pueblo Como señala Ya somos Segunda mayoría En el Senado Tercera mayoría En la Cámara de Diputados Y con una participación Importante En los municipios Entonces Entendiendo ello Que reduciéndonos O incluyéndonos Para que se nos reduzca Los recursos Estaríamos perdiendo Fuerza política Y aún así Hemos visto Que aún así Diariamente Se siguen Juramentando Ciudadanos y ciudadanas En las fuerzas del pueblo Provinientes No solamente Del viejo partido Vienen hasta Del PRM Fíjense como Los compañeros Del PRM Están disgustados Porque no los han tomado En cuenta En el gobierno Toda esa fuerza Que está buscando Un espacio Democrático De participación Lo hará Y lo está haciendo En las fuerzas del pueblo Bueno Nosotros Damos César Que haya un corte Porque más adelante Temos ya En la parte final A la alcaldesa Quiro Luz María De Nietzsche Agradecerte a ti El esfuerzo Y tomarnos en cuenta Para este segmento Las cosas de Celsa Y nada Yo espero que la próxima semana Estemos juntos Allá en el estudio Así que bendiciones Celsa Y nada Vamos a hacer Ese compromiso Sí Vamos a hacer Ese compromiso Hacerlo Y luego Convertir allá En Avalon Y este Está invitado por mí Tiene una botella Una botella Y media De vino Yo espero Que tú me traigas Mi gorra De la serie El Caribe Eso Lo tengo que esperar Mira Me la voy a quitar Esa gorra de usted Porque llevamos La corona Vamos a hacer El compromiso Con los amigos Televidentes Para hacerlo En el estudio El miércoles Bueno César Un millón De gracias Abrazos Y seguimos nosotros Con más aquí En el toque Del mediodía Vamos a pasar En tres minutos Con la alcaldesa De Míchez Luz María Cariñosamente Iro Adelante estudio Bueno vamos a ir A la pausa En lo que hacemos Contacto Con nuestra Siguiente invitada Míchez